Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Pues no me cabe duda, señor Marsh. Usted está estreñido. Gracias por la buena noticia. No he cagado en tres semanas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿qué ha estado comiendo? Comida china, mayormente. Muy rica. Le voy a recetar un purgante. Pero le advierto, cuando finalmente evacúe eso, puede ser muy doloroso. ¿Cuán doloroso es doloroso? ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Ya salió! ¡Oh, yo me siento mejor! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es enorme! Tiene que ser el mojón más grande que he cagado. ¡Ey! ¡Ey, ey! Sharon, tienes que ver esto. ¡Sharon! ¿Qué es, Randy? ¡Tienes... ¡Oh, Randy! ¿Lo estás viendo? ¿No es el mojón más grande que hayas visto? ¡Hala la cadena, por amor a Dios! ¡Vamos! ¡Es impresionante! ¡Oye, Stan! ¡Stan! ¡Mira esto! ¡Randy! ¡Mira lo que hizo tu padre! ¡No jodas! ¿Ah? ¿Nunca has visto algo igual, eh? ¡No, nunca! ¡Bien! ¡Hala la cadena, ya! Trataré, pero no creo... Espera, espera un minuto. Llamaré a Jimbo primero. ¿Para qué? ¡Él tiene que ver esto! ¡No! ¡Descarga el inodoro ahora mismo! ¡No! ¡Jimbo tiene que verlo! ¡Para que cuando yo lo cuente, sepan que no miento! ¡Por amor a Dios, Randy! ¡Sharon, esto es importante! ¡Stan! ¡Llama a tío Jimbo mientras yo monto guardia! ¡Gracias! ¡Gracias!